Hoy vamos a aprender cómo hacer un aumento y una disminución. El aumento sería dos puntos en un punto. Ahora, haríamos dos puntos, uno y dos, sobre un punto. Si son dos aumentos, haríamos este aumento y el siguiente, haríamos uno y dos sobre el mismo punto, dos puntos en un punto. Para hacer la disminución, se pueden hacer de dos maneras. Ahora, podemos saltar un punto, este lo dejaríamos sin hacer y pasaríamos al siguiente, lo dejaríamos sin hacer y al siguiente. Bien, esa es una manera de hacer una disminución. Pero, para que el trabajo quede mejor, es preferible hacerlo de esta forma. Agarramos la primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Cerramos y disminuimos. Ya no quedan huecos como de la otra manera. Cerramos. Cerramos. Cerramos y disminuimos. Así de fácil. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!